Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca FC pone el ejemplo, debutan, golean y clasifican a la siguiente fase de la Leeds Cup. Un doblete de Marcel Ruiz lideró este jueves la victoria del Toluca del fútbol mexicano por 3-1 sobre el Chicago Fire estadounidense, resultado con el que el equipo latinoamericano avanzó a la fase final de la Leeds Cup. En el debut del Toluca en la competición que enfrenta a clubes mexicanos ante los de la MLS, Jesús Angulo fue el otro goleador del cuadro dirigido por el portugués Renato Paiva. El griego Giorgio Scoutsias descontó para el Fire. El Toluca se aduñó del primer lugar del grupo Oeste 4 con 3 puntos. Con el segundo escalón está el Sporting Kansas City FC estadounidense, que el domingo pasado le ganó 2-1 al Chicago. El Fire se despidió del certamen al caer en sus dos compromisos. El equipo de Paiva domina el primer tiempo. Al aprovechar el desorden defensivo del Fire, al minuto 5 abrió el marcador Chicago, cuando su guardameta Spencer Ritchie rechazó la jugada con un saque de meta, que le permitió a Brian Gutiérrez filtrarle el pase a Cotsias, quien definió el 1-0 ante la salida del arquero brasileño Thiago Volpi. Tras ello, el cuadro mexicano creció, y al 29 el portugués Paulinho realizó un servicio de tacón que Angulo de zurda transformó en el 1-1. Antes de terminar el primer tiempo, al 45 Paulinho remató de larga distancia. Ritchie rechazó, pero provocó un rebote en el área que quizás aprovechó para convertir el 2-1. Chicago no reaccionó en la segunda parte, que atrasó varios minutos su inicio por una tormenta eléctrica, y el Toluca concretó la remontada. En un tiro de esquina por izquierda, Alexis Vega metió un centro al área en donde apareció Ruiz, sin marcadores, para con un cabezazo definir el partido por 3-1 junto al Toluca. Kansas City logró el goleto a la ronda de los 32 mejores, y este lunes estos equipos definirán en el último partido del grupo al primer lugar del sector. Por otro lado, se compromete al título. Paiva ve a Toluca como favorito tras goleada. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX, se ve con muchas opciones de poder levantar el campeonato. Después de golear al equipo del Chicago Fire en la MLS, en las acciones de la jornada 2 de la Leagues Cup 2024, el entrenador portugués de los choriceros habló entre los medios de comunicación al finalizar el encuentro, tras sacar una importante goleada de 3-1 y como visitante, dejando en claro que se quedaron cortos en el marcador, ya que merecían meter más goles a los 90 minutos. Toluca está para ganar y pelear en todos los torneos. Yo llevo aquí 6 meses y la idea es mejorar hasta que llegue el título, ya sea de League Cup o de Liga. La segunda mitad, con todo el respeto por Chicago Fire y sus profesionales, podría terminar 4-1, 5-1 o más, señaló. Renato Paiva señaló que no solo están para pelear por el título de la Liga Cup, sino que también la Liga MX, pero siente más presión por esto tras los grandes refuerzos y el plantel con el que cuentan los Diablos Rojos del Toluca. Terminando por agradecer a la afición el apoyo en Chicago, las palabras es mejorar, pelear y mejorar hasta que llegue el título, la idea es pelearlas para ganar el punto y entramos bien en el partido. La diferencia fue una falla, el equipo tuvo una reacción interesante y a partir de eso fuimos a buscar los goles, pudimos anotar más y no podemos dejar ir oportunidades así en próximos partidos. En la charla a los jugadores les he dicho que hay gente que viene de Dallas, de Toluca, de un montón de lugares y hay que darlo todo por ellos. Cuando vimos el estadio pintado de rojo nos motivó. El recibir ese apoyo es una gran responsabilidad y agradezco el apoyo y su esfuerzo por estar aquí. Me voy contento porque ellos se fueron contentos. ¿Qué viene para ambos equipos? Con esta victoria Toluca se coloca como líder del grupo y ahora se prepara para enfrentar al Sporting Kansas City en su próximo partido, donde buscará asegurar su pase a la siguiente ronda. Como líder del grupo, este triunfo no solo les da confianza sino que también envía un mensaje claro de que la Liga MX sigue siendo competitiva en torneos internacionales. Por su parte, el Chicago Fire se despide de la competencia tras sufrir dos derrotas consecutivas. Primero ante el Sporting Kansas City y ahora ante Toluca, el equipo de la MLS deberá de enfocarse en mejorar sus debilidades y prepararse para futuros desafíos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.